Música Llevo en el alma prendido tu recuerdo Llevo en mi pecho un puro punto dolor Mis pobres ojos lloran de despecho Porque han perdido del todo un amor Mis pobres ojos lloran de despecho Porque han perdido del todo un amor Música No volveré a perturbar más mi memoria Al recordar que un día fuiste mi amor Solo queda de los dos la historia Y para siempre adiós, adiós, adiós Solo queda de los dos la historia Y para siempre adiós, adiós, adiós Ya no tienen la dicha mis ojos De mirar de cerca tu imagen querida Ya no existe nada, tan solo hay aboros Solo queda en mí la esperanza perdida Ya no existe nada, tan solo hay aboros Solo queda en mí la esperanza perdida No volveré a perturbar más mi memoria Al recordar que un día fuiste mi amor Solo queda en mí la esperanza perdida Solo queda de los dos la historia Y para siempre adiós, adiós, adiós Solo queda de los dos la historia Y para siempre adiós, adiós Y para siempre adiós, 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 adiós Y para siempre adiós